Muy buen día, en esta ocasión vengo con un software de gestión de recetas. La aplicación es bastante sencilla, es totalmente gratuita, así luce. Esta parte donde tú seleccionas las diferentes categorías de las recetas que vas ingresando, no funciona automáticamente, o sea, si te toca manualmente hacer un tramo de código en una parte que se llama KeyModal, esta parte, esto de aquí, toca cambiarlo. O sea, toca copiar este segmento, todo está especificado para desayunos, y la copias y la pegas. Y entonces acá en las categorías, estas categorías que están acá en la base de datos, les muestro, nuestras categorías que están aquí, tienen que poner, por ejemplo, yo tengo la categoría desayuno, así como está escrito desayuno aquí, la tengo acá, entonces muestra todos los platos que tienen esta categoría. Cuando vas a agregar una receta aquí, acá en agregar receta, pulso PAM, y aquí eliges la categoría, ¿no? Entonces, la categoría desayuno, lo que yo agregue, va a irse a esta muestra aquí de categorías, cuando le des aquí ver desayuno, te van a aparecer las diferentes recetas que están en la categoría de desayunos. Pero en teoría, tú no tendrías que agregar recetas de categorías diferentes, o sea, aquí está, de desayuno, de almuerzo, de cena, comida rápida, postres y aperitivos. Entonces, en teoría, no tendrías que descuadrar este sistema que ya está creado con estas categorías ya definidas. Entonces, por este apartado, tienes la opción de, aquí ves la información, aquí ves los pasos, tal, lo que hay que hacer, y aquí ves los ingredientes que debe llevar la receta con la que se va a trabajar. Y, bueno, si necesitas editar, aquí editas, aquí puedes cambiar de categoría un plato, y le voy a poner, bueno, está en almuerzo, obviamente, y lo voy a poner en desayuno. Entonces, le voy a dar aquí, guardar cambios, chan, aquí el cambio ha subido exitosamente, me voy a desayunos aquí, recetas de desayuno, y ya me aparece el puerco, como pueden ver. Entonces, así se gestiona. Para agregar una categoría, pulsas, una receta, que digo, pulsas aquí, selecciona la imagen, nombre de la receta, selecciona la categoría, pone los pasos, los ingredientes. Entonces, para eliminar una categoría, puedes pulsar sencillamente en el botón de delete, en el botón de eliminar. Voy a eliminar el cerdo. Entonces, ya no aparece, ya no aparece por ningún lado. Me voy aquí a recetas de desayuno, que era donde él estaba, ya no está. Entonces, así funciona la aplicación. Tiene un buscador aquí, este buscador, por ejemplo, yo coloco aquí, madame. Entonces, el único plato que se llama madame, es el que aparece aquí, referenciado, para visualizarlo, para editarlo, eliminar o agregar registros. Entonces, de esa manera funciona. Acá hay un pequeño slide, tiene lo mismo, pero tú le puedes modificar acá en el index. Espérame, aquí, pon, le voy a recetas. Acá el index, le voy a mostrar, está bastante sencillo de trabajar. Aquí en el index, al comienzo, está lo de recetas. Entonces, dice lo mismo, como puedes ver. Entonces, voy a poner recetas, categorías, y solo voy a dejar eso, categorías, para que veas cómo lo puedes modificar. Entonces, le doy aquí F5, para que me carguen los cambios. Y acá, el segundo slide ya tiene categorías. Entonces, le puedes poner una imagen diferente, y ahí te carga correctamente. Entonces, aquí está la lista, aquí está la visualización de las categorías. Acá está el inicio, y acá un enlace a ConfiguroWeb. Cualquier cosa, en mi página web tengo más de 60 aplicaciones. Esta sería, ah no, tengo gratuitas, tengo más de 80. Esta sería la número 81, que podrías, a la que podrías acceder desde mi página. Entonces, te recomiendo que la visites. Pulsas aquí, y le das ConfiguroWeb. Este código es totalmente gratuito. Tengo otros 60 códigos, que son de pago, a precios muy competitivos, entre 15 y 25 dólares. Creo que solo tengo uno o dos de 25 dólares. Los demás los tengo a 15 dólares, para que puedas acceder a ellos. Entonces, para la apuesta a punto, yo explico acá el proceso de todo lo que tienes que hacer. Sigue el paso a paso, que está en la página web. El código está en GitHub, de libre distribución, normal, pero no tiene la base de datos. Para hacer el proceso de la base de datos, tienes que ingresar a este enlace. Ahí se encuentra la base de datos. Creas una base de datos con el nombre Recetas. Después le das aquí al apartado SQL. Y en el apartado SQL, te muestro. Copias este código completo, todo lo que está aquí, y lo pegas acá. Y le das... Lo pegas acá, pam, le das Continuar. Y ya te queda con las dos tablas que maneja el software. La tabla de categorías y la tabla de recetas. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu atención. Ah, bueno, sí, algo muy importante para que lo tengas en cuenta. Todas las herramientas a las que hago referencia se encuentran en la página, en la URL, que va a estar en la descripción del sitio, como es habitual. Entonces, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.